Perdón, ¿se puede? Adelante. Bienvenidos al Laboratorio del Deseo. Aquí analizamos todo tipo de fluidos humanos. Y bien, ¿qué líquidos vitales vienen a mostrarme? ¡Uy! ¡Ya te he dicho que no salgas con esa ropa! ¡No debes dejar que te vean así las personas que apenas conoces! No pasa nada. Estaba jugando a ser cortesana. Qué comportamiento tan extraño. Ay, no. Se nota que son otra pareja de tontos.